Estábamos en la UBI, nadie daba un duro por nosotros, yo entrego a ustedes un Betis libre, limpio, en primera, de ustedes, de Balbati. Bueno pues, habría que interpretar, ha dicho entrego a ustedes un Betis libre, limpio y en primera, con lo cual parece que se mantiene la tesis.